Curiosidades de Love Life número 4 ¿Sabías que Miyuku Wota, la actriz de voz de Aseka Karin, pertenece al 10% de la población mundial que tiene el segundo dedo del pie más largo que el primero? Esto lo podemos apreciar en muchas de sus fotos en las que aparece descalza, como se les estaría mostrando ahora en pantalla Un dato curioso de esto es que estos tipos de pies se les conocen como pies griegos Además se dice que las personas que poseen estos tipos de pies son inteligentes, activas, entusiastas, buenos para liderar equipos y con mucha capacidad para el deporte Así que gracias a eso, ahora sabes un poco más acerca de Miyuku Wota